Buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio de horóscopos angelicales con Juanjo Flores, ángelo terapeuta, y el día de hoy traigo para ti los horóscopos del 22 al 28 de enero. Quiero decirte que esta semana es una semana poderosa para la historia de la tierra, ya que inicia la era de la transformación. En esta era es un espacio de 20 años en donde la humanidad verá cómo se transforma la inteligencia artificial, comienza a tomar un sentido mucho más importante, la tecnología, los avances tecnológicos y científicos comenzarán su desarrollo cada vez más fuerte y más poderoso. Dentro de la historia de la humanidad, cada vez que vivimos este tipo de alineación planetaria, se viven en la tierra espacios de desarrollo, de desarrollo, de ilustración, de donde se caen viejas barreras y formas de ver la vida, de vernos a nosotros como seres humanos. Se terminan guerras, hay pactos para la paz y también es una poderosa era donde nosotros y donde tú puedes transformarte y puedes concebirte desde una perspectiva distinta. Todos los trabajadores de la luz estábamos esperando este momento porque es un momento de elevación de la conciencia. Es una oportunidad en donde podemos vernos a través de una energía más poderosa, donde recobramos nuestro poder como seres humanos y nos permitimos avanzar hacia nuestro mayor aprendizaje. Es por eso que esta semana inicia este poderoso portal y termina 20 años después. También es una semana poderosa porque tenemos el 25 de enero la luna del lobo, es decir, una luna que nos acerca a la abundancia, a la prosperidad. Así que si quieres hacer tus rituales de abundancia, el jueves 25 es una muy buena fecha para poder llevarlos a cabo. También quiero decirte que esta luna trae consigo que cuides mucho tus emociones porque puede ser que tengas ahí situaciones de drama, situaciones de despedidas, situaciones de cerrar ciclos. Si en este momento estás teniendo alguna relación ya sea laboral o personal y te sientes indecisa, indeciso de llevarla a cabo, es muy probable que esta relación no funcione porque se cristalizan y se materializan todos los miedos. Todo lo que ocurre dentro de este ciclo tiene un cierre, un final. Así que te invito a que durante esta semana reflexiones y te veas a ti misma, a ti mismo, cuáles son los hábitos que han estado estancando y obstaculizando tener tu abundancia, la promoción que estás pidiendo. Deja de hacer las cosas como lo has venido haciendo durante los últimos meses, durante el último año. Es un momento de innovar. Llega la era de la innovación. Atrévete a hacer cosas diferentes. Atrévete a salir de la zona de confort porque durante esta época, durante esta era, se hace más intensa la energía y entonces la transformación es más duradera. Atrévete a vivir un espacio de cambio, una vida de cambio. Pídele ayuda a los ángeles, sobre todo a los ángeles regentes de este 2024 que es el arcángel Miguel y el arcángel Rafael y pídeles que te ayuden a ver la vida de una manera distinta para que tú puedas acercarte cada vez a tu misión y que puedas encontrar el motivo de estar dentro de este plano. Recuerda que todos, absolutamente todos los seres humanos, traemos una misión y esa misión es el servicio. A través de lo cual tú estás haciendo el día de hoy, estás sirviendo, ¿cómo sirves? El principal objetivo de nuestra estancia en este plano es el servicio. Así que pídele ayuda a los ángeles que te muestren con claridad el camino que necesitas para avanzar en la vida. Y vamos con los horóscopos, vamos con el signo de Aries. Aries, a través de las cartas, a través de los arcanos, el día de hoy para ti es la sacerdotisa. Así que durante esta semana evita conflictos que vienen a través de las emociones. Trata de no tomar decisiones a través del estómago. ¿Por qué Aries? Porque te enciendes y todo esto trae consecuencias. Esta semana puedes perderlo mucho por lo poco. Así que es importante que te permitas estudiar más la situación, permanecer un poco más en silencio. Durante esta semana también vienen personas del pasado, amigos del pasado, para tener un encuentro contigo. Así que personas del pasado regresan. ¿Para qué? Para que tú sigas aprendiendo y evolucionando. Porque has estado durante los últimos meses un poco alejada, un poco alejado de tu círculo de amigos y lo has ido reduciendo cada vez más. Muchas veces necesitamos a estos amigos poderosos para que nos sigan impulsando. Así que permítete, signo de Aries, permítete avanzar y permítete conectarte con otras personas. Cuida tus emociones, permítete escucharte, permítete pensar dos veces la situación y no tomes decisiones con el estómago caliente. Así que, signo de Aries, esta semana trabaja mucho en tus emociones. Recuerda que tenemos luna llena y las emociones pueden estar a flor de piel. Así que trata de evitar los enfrentamientos. Y ahora vamos con las runas. La runa para ti. Recuerda que las runas son símbolos, son talismanes vikingos que nos ayudan a potencializar la energía. Estas runas las puedes utilizar en tu vida diaria y son poderosos talismanes. El día de hoy, para ti, signo de Aries, te sale la runa de Odín. Odín, esta runa te ayuda a decirte que toda la información que tú necesitas ya se encuentra dentro de ti. Que dejes de estar buscando pretextos para postergar todos los pendientes que tienes. Toda la información, la sabiduría ya está dentro de ti. En muchas de ellas ya sabes las respuestas. Solamente has estado buscando validar que aquello que tú piensas es verdad. Quiero decirte que tu intuición no se equivoca. Durante esta semana, las runas te sugieren que te permitas escucharte porque dentro de ti ya se encuentran las respuestas que estás buscando. Y ahora vamos con tu ángel de la semana. El ángel de la semana para ti es el divino arcángel Rafael. El divino arcángel Rafael viene a enseñarte el proceso de la sanación mental, emocional y física. Recuerda que el arcángel Rafael es uno de los regentes de este 2024. Así que trabaja con esta energía verde esmeralda, incluyelo en tu vida y permítelo al divino arcángel Rafael que ayude a sanar tus emociones. Para que tú puedas permitirte avanzar en el camino sin miedos, sin angustias, sin preocupaciones. Dile al arcángel Rafael que te ayude a tener un camino seguro durante esta semana. Algo que a mí me funciona muchísimo es que le pido al divino arcángel Rafael que vaya delante de mí a todos los espacios, a todos los lugares a donde voy a ir y que se coloque ahí antes de que yo llegue. ¿Para qué? Para que los espacios estén libres de bajas vibraciones y que permitan hacer lo que voy a hacer en esos espacios. Y signo de Aries, quiero dejarte la frase sanadora de la semana. La frase sanadora de la semana es, la energía de la sanación se encuentra en mí. Yo soy luz verde esmeralda que sana mi vida. Y ahora vamos con el signo de Tauro. Tauro, el arcángel de esta semana para ti es el carro. Tauro, es una semana que esta carta te anuncia avance en tu vida. Si has estado en la situación un poco detenida durante los últimos meses, esta carta te anuncia cambios importantes. Avance. ¿A qué te estás resistiendo? Porque los ángeles también te dicen que muchos de los cambios que no se han dado en tu vida es porque te resistes al pasado. Es porque te resistes al cambio. Recuerda que el cambio es un constante en nuestra vida. Día, noche, oscuridad y luz y cada hora, cada minuto las cosas están cambiando. El cambio es parte de nuestra vida, Tauro. No te resistas al pasado, no te resistas al cambio. El arcángel del carro te anuncia que vienen cambios importantes en tu vida. Hay posibilidad de avance. Abrirte a nuevas oportunidades, a nuevas formas de hacer las cosas. Recuerda que estamos entrando en una era en donde hacer las cosas de una manera distinta es lo que te dará el éxito que tanto estás buscando. Así que este arcano, el arcano del carro, te anuncia también la llegada de personas nuevas a tu vida. Nuevos círculos de amistades, nuevas relaciones que se afianzan para ayudarte a tu crecimiento y ayudarte a ver la vida desde una perspectiva diferente. Entonces, signo de Tauro, ábrete al cambio. No te aferres al pasado. Esta semana aparecen oportunidades de crecimiento. Abrázalas, dile que sí a la vida para que la vida también te diga que sí. Cada vez que tú le dices sí a la vida, la vida responde con un sí. Y vamos a ver la runa que te corresponde y es la runa Ingus. Esta runa es un poderoso talismán que te ayuda al afianzamiento y a la manifestación. Esta ayuda también se abre a los procesos del cambio. Te ayuda a abrirte a los procesos del cambio y que estos cambios sean poderosos y que ayuden a manifestar abundancia, éxito. Trae relaciones, trae conexión con otras personas, alianzas. Esta runa anuncia también que todas las alianzas, los negocios que hagas durante esta época van a ser prósperos. Así que puedes utilizar, puedes dibujar esta runa en un papel y dibujarla de color rojo y cárgala contigo. ¿Para qué? Para que los caminos se te abran, para que las oportunidades vengan ante ti, para que encuentres el trabajo que estás buscando, para que encuentres al médico que necesitas para tu sanación. También esta runa te dice que nada es para siempre. Así que todo lo que tú deseas y por derecho divino te será manifestado. Y ahora vamos con tu ángel de la semana. El ángel de la semana para ti es el divino arcángel Chamuel. El divino arcángel Chamuel es quien ayuda a verte a través de los ojos del amor y confiar en tus talentos y en tus dones. El arcángel Chamuel también te ayuda a sanar las relaciones con otras personas del pasado, las cuales no fueron tan positivas. Así que trabaja con la energía del divino arcángel Chamuel con su luz rosa brillante y pídele que te ayude a ver la vida desde una manera del amor, desde una perspectiva de amor incondicional. Tu frase sanadora de la semana es, merezco abundancia y la dicha que me pertenecen por derecho divino. Todo viene a mí sin contratiempos. Y ahora vamos con el signo de Géminis. Géminis, el arcángel de esta semana para ti es la carta del diablo. No te asustes, esta carta viene a reflejar tu obscuridad. ¿Cómo has estado construyendo tu vida? ¿La has estado construyendo o la has estado destruyendo? ¿Por qué? Porque esta carta viene a reflejar todos tus miedos inconscientes, por los cuales no se han logrado los objetivos, no se han logrado las metas que te has propuesto. Signo de Géminis, es importante que observes lo que hemos venido repitiendo, qué hábitos, qué pensamientos, desde qué emociones estás construyendo tu vida. Así que la carta del diablo también te dice que es importante observar a las personas que están a tu alrededor, porque no todas las personas pueden estarte deseando tu mayor bien. Bien, esta carta también te dice, signo de Géminis, que el espacio donde te encuentras parada, donde te encuentras parado, el espacio seguro es muy corto. Tienes que trabajar en tu fe. Tienes que trabajar en verte a través de la energía del amor, a través de la energía del amor incondicional. Tienes que trabajar en conectarte con esta fuente divina de amor profundo, de amor puro, la que está custodiándote. Recuerda que hay una fuente de energía, una fuente de amor más grande que tú, más grande que yo. Y esta fuente es la que sostiene el universo entero. Esta carta te dice que todo aquello que no te está gustando, todo aquello que te molesta, todos estos enojos que vienen a tu vida, se deben a que estás viéndote a través de todo ello. Todo lo que no te gusta es un reflejo de ti misma, es un reflejo de ti mismo. Entonces, esta semana es una semana en donde puedes ver frente a ti cómo brotan, como todos esos miedos inconscientes, a través de situaciones, a través de personas que pueden no gustarte tanto. Es por eso, signo de Géminis, que esta semana tu ángel es el divino arcángel Miguel, quien te ayudará a trabajar desde la energía del amor incondicional, mantenerte a salvo, mantenerte protegida, protegido. Pídele al divino arcángel Miguel que retire de tu vida a todas las personas engañosas, a todas las personas que viven a tu vida, muchas veces queriendo parecer ovejas, pero realmente son unos lobos. Y entonces, pídele al arcángel Miguel que te cubra de los pies a la cabeza y para que te mantenga protegida, para que te mantenga protegido. La runa de esta semana para ti, signo de Géminis, es Eljas. Esta runa es muy poderosa porque es una runa de protección. Es la runa de protección espiritual y de protección física. Esta runa puedes trazarla a la altura de tu pecho. Es un talismán, es un poderoso talismán que tú puedes trazar a la altura de tu pecho para mantenerte protegida, para mantenerte protegido. Esta runa es muy poderosa porque yo la he usado en muchos casos de mi vida y quiero decirte que cuando tú trazas este talismán en tu vida, la protección viene a ti de diferentes maneras. El cielo, la energía y el universo te dicen que estás a salvo, que estás protegida, que estás protegido. Confía, ten fe. Todo aquello que no te gusta en tu vida muchas veces es el reflejo de tus miedos inconscientes. Así que, para el día de hoy te dejo tu frase sanadora. Tu frase sanadora, signo de Géminis, es El poder de Dios sostiene mi vida. Un gran rayo de luz celestial ilumina mi camino. Y ahora vamos con el signo de Cáncer. Cáncer, esta semana quiero decirte que te sale la Carta de la Transformación, lo que llamamos también la Carta de la Muerte. Esta carta te anuncia finales de ciclos. Recuerda que para renacer las cosas tienen que morir y tú te has estado resistiendo. Y muchas veces la vida tiene que llevarte a situaciones en donde tienes que terminar esta relación laboral, la de esta relación personal, tienes que terminar con hábitos que han estado entorpeciendo y obstaculizando el avance en tu vida. Así que, signo de Cáncer, esta carta te anuncia también el inicio, el inicio de cosas muy positivas. La Carta de la Muerte siempre trae una transformación positiva. ¿En qué te quieres transformar? Los ángeles también dicen que esta carta trae lo que es el renacimiento en tu vida, un renacer, un renovarte, una forma de verte distinto, de verte distinta. ¿Por qué dudas tanto de tu brillo? ¿Por qué te cuesta trabajo comenzar algo nuevo? Tiendes mucho a aferrarte a situaciones con tal de no vivir un cambio. Te aterran los cambios. Y es importante que te permitas abrirte a este nuevo espacio en tu conciencia. El cambio es algo positivo que trae situaciones amorosas a tu vida, trae abundancia, trae prosperidad, trae una pareja que pueda amarte. Cuando tú te aferras al pasado, solamente estás viviendo lo mismo y lo estás repitiendo una y otra vez. Así que, signo de Cáncer, ábrete al cambio. Vienen cambios muy positivos a tu vida. Tienes que renacer. Tienes que renacer y para renacer muchas cosas se tienen que ir. Personas de tu vida también tienen que irse. Así que, el ángel de esta semana para ti, signo de Cáncer, es el Divino Arcángel Gabriel. El Divino Arcángel Gabriel es el anunciador. Es quien trae las buenas noticias que tú estás esperando recibir. Así que, trabaja con esta energía porque el Divino Arcángel Gabriel te dejará también su mensaje a través de los sueños y de los números. Pídele señales claras al cielo. Pídele señales claras al universo para que tú tengas la certeza que los ángeles te están escuchando. Para tener la certeza que estás por el camino correcto. Durante esta semana, trabaja con esta energía del Divino Arcángel Gabriel. Y vamos con tu runa de la semana. Tu runa de la semana es Berkana. Berkana es la runa de la fertilidad. Es la runa de la abundancia. Es la runa que trae cosas buenas y positivas. Es una de las mejores runas dentro del alfabeto rúnico. Y entonces, esta runa te trae nuevos comienzos, anuncia embarazos, anuncia ganancias, anuncia sociedades que te dan dinero, anuncia amigos que te ayudan a crecer. Trabaja con esta runa. Puedes dibujarla en una vela color verde, dibujar esta runa y pedir que te vengan las buenas noticias que estás esperando recibir. Tu frase sanadora de la semana es El Arcángel Gabriel cubre mi vida de los pies a la cabeza. A donde quiera que voy, estoy protegido. Y ahora vamos con el signo de Leo. Leo, para ti el arcano de la semana es el emperador. Esta carta te sugiere que es importante confiar en tu talento y sobre todo estudiar. Es una época del año en la que los estudios te ayudarán a llegar a un nuevo espacio laboral, a un crecimiento profesional, a un reconocimiento. Lo que tú aprendas lo vas a ocupar en los próximos tres meses. En tres meses tú vas a tener una propuesta laboral. Vas a tener un crecimiento, un cambio de trabajo, pero es un crecimiento en el área laboral. Y para eso vas a necesitar los conocimientos que se te van a ir presentando durante esta semana, durante estos días. Los Ángeles dicen que has estado también postergando ideas de estudiar, probablemente estudiar una maestría, un curso, un diplomado. Pero retómalo, porque el conocimiento que adquieras durante estas semanas, durante estos próximos meses, te va a ayudar a un nuevo, a un nuevo, te va a llevar a un nuevo lugar de trabajo, a un nuevo puesto, en donde serás reconocida, durante serás reconocido. Trata de no ser tan arrogante porque eso afecta mucho la vibración de tus pensamientos y de tus deseos. Así que también esta carta te sugiere que trates de evitar la crítica y el juicio hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque recuerda que todo regresa, todo lo que das regresa. Y si tú durante esta semana, sobre todo en esta semana en donde estamos entrando a un nuevo nivel de conciencia como humanidad, tú sigues viviendo de la misma manera, criticándote y criticando a los demás, eso es lo que vas a obtener de regreso. Así que, signo de Leo, permítete estudiar, confía en que todo lo que te pertenece por derecho divino te será dado. Lo vas a tener. Solo trata de enfocar tu mente en aquello que te apasiona. También los ángeles dicen que es momento de regresar a hacer ejercicio o de regresar a actividades de distracción. ¿Por qué? Porque has estado mentalmente muy saturada, muy saturado de pensamientos, de ideas que solamente han estado bloqueando tu camino. Signo de Leo es una semana de cambios positivos. Recuerda que tenemos una luna llena y esta luna trae consigo también el proceso del cambio. Así que la runa de esta semana para ti es la runa Manás. Además, esta runa trae para ti el avance. Esta runa te dice que vienen cambios positivos a tu vida. Trae el avance al avance. Es una runa de avance, pero también es una runa que te dice que todo lo que das regresa. Y entonces, por eso, quienes trabajan talismanes rúnicos, las trazan de forma muy responsable. Porque saben que si mi deseo es alto, fuerte y está conectado con la divinidad, va a venir de esa manera. Pero si estoy en una época, en una fase donde mentalmente estoy absorbido por bajas vibraciones, por bajos pensamientos, eso es lo que voy a tener a mi vida. Porque recuerda que la energía del universo no responde al miedo de una manera positiva. Todo es un reflejo de ti misma, de ti mismo. Así que trabaja con esta runa para avances positivos en tu vida y ahí decreta. En este momento, en este momento declaro que estoy abierto, que estoy abierta a recibir el éxito que me pertenece por derecho divino. Y verás cómo esto, cómo esto se materializa en tu vida. Así que tu ángel de la semana es el arcángel Sarkiel. El divino arcángel Sarkiel te acompañará esta semana a liberarte de viejos karmas, de viejas situaciones que han estado bloqueando, que han estado obstaculizando tu vida. Recuerda que la energía del divino arcángel Sarkiel te ayuda a liberarte de incluso miedos, de incluso trabajos energéticos, proyecciones energéticas que has tenido. Así que libérate, visualiza tu cuerpo de pies a cabeza cubierto con la llama violeta del divino arcángel Sarkiel para que libere de ti toda clase de obstáculo que hay en tu vida. Tu frase sanadora de la semana es me libero del miedo y del dolor. El amor de Dios sostiene mi vida. Y ahora vamos con el signo de Virgo. Virgo, para ti el arcano de la semana es la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna te habla de cambios, cambios que tienen que ocurrir sí o sí. No hay, en este no hay un espacio, en este arcano te anuncia que no hay un espacio para que las cosas no sucedan. Probablemente te has estado resistiendo a tener avances importantes en tu vida por miedo, por lealtades, porque así te has acostumbrado en los últimos años a vivir. Esta carta, la rueda de la fortuna te anuncia que van a ocurrir situaciones durante esta semana que te van a poner en jaque, pero esto es para que puedas moverte. Son cambios positivos. La rueda de la fortuna te anuncia cambios positivos. Cambios de 180 grados que te pondrán del otro lado. Es decir, si has estado trabajando a tu abundancia, manifestaciones de abundancia, manifestaciones de prosperidad. Si has estado buscando un trabajo y no lo has encontrado esta semana, puedes tener buenas noticias para que este trabajo llegue a tu vida. La runa, el arcano, el arcano de la rueda de la fortuna nos anuncia también la llegada de personas, personas que te van a ayudar a llegar del otro lado, personas que te van a ayudar a tener una oportunidad en otro espacio, ya sea en tu misma empresa, en la empresa donde labores, en el espacio donde labores o en otro lugar. También este arcano nos dice que la energía, la energía de la fuente infinita de amor está trabajando para ti y está moviendo todas las cosas a tu favor. ¿A qué le tienes miedo? Dicen los ángeles, ¿a qué le tienes miedo? Si el mismo creador del cielo y de la tierra y de todo el universo está contigo y vive dentro de ti, ¿por qué te resistes al cambio? ¿Por qué te resistes a creer en ti? Así que los ángeles a través de este arcano te dicen confía, confía en que todos los cambios que has pedido van a empezar a ocurrir a partir de esta semana. Así que ten fe. Y tu runa de la semana, signo de Virgo, es la runa de Ansus. La runa de Ansus anuncia nuevas noticias, cambios inesperados, pero sobre todo las buenas noticias. Si estás esperando recibir buenas noticias, quieres buenas noticias, que traen, esas noticias traen un cambio económico en tu cartera, entonces trabaja con esta runa. Trabaja la runa Ansus. Trázala en una vela color verde, en una vela color blanca y píntala de un color rojo. Y decreta que todas las noticias buenas que tú estás esperando llegan esta semana a ti sin contratiempos. Y el ángel de la semana para ti es el arcángel Jofiel. Este maravilloso arcángel, su luz es amarillo dorada y este arcángel te ayuda a activar la ley de la atracción en tu vida. Te ayuda a ver las cosas buenas y positivas que te rodean. Y este arcángel también te anuncia que el conocimiento ya se encuentra contigo, solo tienes que confiar en ti. El arcángel de la ley de la atracción. A mí me gusta llamar el arcángel de la ley de la atracción porque todo lo que le pides a este arcángel lo manifiesta de una manera mágica, inesperada y milagrosa. Así que te dejo la frase sanadora. La frase sanadora de esta semana es, Los milagros llegan a mi vida. Recibo sin contratiempos todo lo que me pertenece. Y ahora vamos con el signo de Libra. Libra, tu arcano de la semana es el mago. Esta maravillosa carta te dice que todo lo que tú necesitas ya está dentro de ti. Esta carta nos habla de tus dones espirituales. Te dice que dentro de ti está toda la información que necesitas y sabes cómo mover las piezas. Te dice que el universo ha estado conspirando. Ha estado conspirando para que todos tus deseos se vuelvan realidad. Si deseas hacer algún ritual de abundancia, de magia, hazlo. Porque va a rendir muy buenos resultados. De hecho, esta carta también te dice que si quieres jugar en juegos de azar, hazlo. Porque vas a tener ganancias, vas a traer dinero. Esta carta también nos anuncia que situaciones de manera mágica, de manera milagrosa, van a aparecer en tu vida durante esta semana. Una persona por la que has estado pensando últimamente va a aparecer. Las noticias sobre algún trabajo también aparecerán. Todo empieza a alinearse en tu vida, signo de Libra. Y por eso contigo está trabajando la energía del divino Arcángel Uriel. El divino Arcángel Uriel te dice que viene a quitar todos los miedos, todas las inseguridades. Viene a sanar tus emociones para que puedas recibir todo lo que te pertenece por derecho divino, divino, sin limitaciones. Así que, signo de Libra, tu runa es Manás y es la conexión directa con Dios. Esta runa nos habla de que tus oraciones son respondidas, que tienes el poder de la transformación, tienes el poder de la alquimia para transformar la situación que hoy vives en un gran milagro. Grandes milagros vienen en tu vida. Trabaja mucho con la energía del Arcángel Uriel, trabaja con la runa de Manás para que tus oraciones sean respondidas, para que tengas una conexión directa con Dios y puedas tener la intuición de qué es lo que debes hacer, hacia dónde debes dirigirte durante los próximos días. Tu frase sanadora es, me libero de la carencia y el dolor. Ahora mi energía se alinea con los milagros y le doy la bienvenida a la abundancia en mi vida. Y ahora vamos con el signo de Escorpio. Y signo de Escorpio, tu carta es la justicia. Esta carta te anuncia la llegada de oportunidades que vienen de otras partes, de otros estados, de otro país. Todas las oportunidades que se abren en tu vida para este 2024, Escorpio, vienen de otro lugar, que no es en el espacio donde trabajas, que no es en el lugar en donde vives. Así que ábrete a recibir las oportunidades que vienen de otra ciudad, que vienen de otro país. Y porque estas oportunidades traen consigo abundancia y prosperidad. Es un año, este 2024 para ti, Escorpio, es un año en donde la energía del universo está conspirando para que puedas tener esta expansión, esta expansión emocional, espiritual, laboral, que tanto has estado buscando. Así que acércate a la energía y la presencia de los ángeles y que te ayuden a encontrar, a encontrar tu propósito. Si pareciera que estás en una situación en la que no alcanzas a ver estas posibilidades, pídele a los ángeles que te den la claridad. ¿Por qué? Porque esta semana, durante esta semana, hay oportunidades que vienen de otros lugares o personas que no viven en el lugar en donde tú vives. Entonces, ponte en contacto también con amigos, con exjefes que vivan en otras partes, que vivan en otros lugares, que estén en otras empresas, porque hay buenas noticias para ti. Así que, durante esta semana, vas a trabajar con la energía de los ángeles de la victoria, los ángeles del éxito, los ángeles de la victoria. Estos ángeles traen para ti todas las buenas noticias. Y estos ángeles dicen que la victoria es ciega porque no ve a quién darle. Solamente está dispuesta a dar todo lo que te corresponde por derecho divino. Así que, trabaja con la energía de los ángeles de la victoria, esta energía amarillo-dorada que cubra todo tu cuerpo y pídele a los ángeles de la victoria que traigan las buenas noticias, que traigan a las personas correctas, a las situaciones en donde tú tienes que estar esta semana para que tu vida dé un giro y un salto cuántico. La runa de la semana para ti, signo de escorpio, es la runa Tir. Esta runa es la runa de la victoria, es la runa de la protección, pero también es la runa de la victoria. Esta runa es maravillosa. ¿Por qué? Porque cuando tú trazas esta runa, ya sea en tu frente, cuando la trazas en una vela, lo que estás atrayendo es salir victorioso de todas las situaciones que en esta semana estén ocurriendo en tu vida. Yo te sugiero que trazas esta runa con tu dedo en la frente y ten por seguro que todas las situaciones, de todas las situaciones, saldrás victoriosa, saldrás victorioso. La frase sanadora de la semana es, yo soy el éxito que abre todas las puertas en mi vida. Ahora vamos con el signo de Sagitario. Sagitario, el arcano de la semana para ti es el arcano de la torre. Este arcano, esta carta, nos anuncia que es momento de tirar las viejas creencias, viejos hábitos. ¿A qué te estás resistiendo? ¿Por qué no quieres tirar esos viejos hábitos? ¿Por qué no quieres tirar esa negatividad? Por los últimos meses has estado envuelta en pensamientos, en pensamientos negativos, tanto restrictivos y que ves a tu alrededor que las cosas se les dan a otras personas, pero a ti no se te dan como tú quisieras. La carta de la torre te dice, es momento de tirar todas las estructuras que tú consideras que están ahí fijas. Sagitario, es momento de moverte, es momento de tirar esas lealtades, esos condicionamientos, esos pensamientos para poder ir a un siguiente nivel. En situaciones de salud, también esta carta te anuncia que es momento de buscar otro especialista, que buscar puede ser una terapia alternativa que te ayude a sanar tu situación de salud. En el ámbito financiero, en la cuestión del dinero, te dice que te abras a nuevas oportunidades, que no todo el dinero tiene que venir del mismo lugar, de la misma fuente. Recuerda que la abundancia es infinita, así que ábrete a recibir y a ver nuevas formas de ver la vida. Esta carta, la carta de la torre, te dice que es momento de tirar todo aquello que ya no sirve para que puedas dar vida a una nueva expansión, a una nueva creación de ti misma, de ti mismo. Signo de Sagitario, la runa de esta semana para ti es la runa Jebo. Jebo es la runa del regalo. Es cuando tú quieres que alguien te regale algo, trázate esta runa en el pecho, trázate esta runa en tu muñeca de la mano y verás cómo vienen regalos a ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir o dudas que la gente, que el universo se manifieste a través de personas y manifieste ahí los regalos? La runa Jebo, puedes usarla incluso en tu jabón de bañarte y este es un tip mágico para ti. En tu jabón de bañarte, traza la runa Jebo y úsalo durante siete días. Usa durante siete días esta runa para que vengan los regalos que tú estás esperando. Y el ángel de la semana es el divino arcángel Metatrón. El divino arcángel Metatrón estará trabajando contigo para liberarte de las viejas creencias, de los miedos, de la angustia, para que se mueva el tiempo en tu favor, para que remueva todas aquellas situaciones de una manera amorosa y las elimine y las tire de tu vida. La frase sanadora de la semana es, arcángel Metatrón, dame la sabiduría para aceptar todas las oportunidades que la vida me presenta. Ahora vamos con el signo de Capricornio. Capricornio, para ti el arcángel de la semana es el arcángel del loco. Esta carta te dice que es momento de dar ese salto. ¿Por qué no te atreves a dar ese salto? Ya sea si quieres estudiar una nueva carrera, si quieres retomar otros estudios, si quieres empezar a decorar tu casa de una manera diferente. Es el momento de dar un salto. ¿Por qué? Porque tu vida se está volviendo monótona. Y lo que te tiene cansada, lo que te tiene cansado, es que tu vida tiene el mismo ritmo siempre. Así que esta carta te dice que es momento de hacer cambios en tu vida. Es momento de tomar nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, es momento de relacionarte con personas, es momento de hacer cosas diferentes, incluso de viajar, de tener proyectos de viaje, tener proyectos de inversión, tener nuevas formas de hacer las cosas. ¿Para qué? Para que tu vida deje de hacerse monótona y por eso también tu energía está muy drenada. Porque cuando las situaciones se vuelven cíclicas, tienden a terminar. Tienden a terminar ya sean las relaciones personales, ya sean las relaciones laborales. Y comienzas a hacer las cosas ya sin ganas, sin ánimo. Es momento de reinventarte. Es momento de dar un salto. Es momento de dejar el miedo y avanzar. Así que tu runa, tu runa es la runa PERT. La runa PERT es, te enuncia la llegada de cosas nuevas a tu vida. Esta runa te dice que es, te habla también de la ampliación de la conciencia. Y te dice que si tú te atreves a dar ese salto, que si tú te atreves a dar ese paso, viene incluso dinero en juegos de azar. Viene gente que te ayuda a un crecimiento. Vienen oportunidades laborales. Viene un afianzamiento en tu familia. También esta runa nos habla de que si hay una situación en la familia, una situación de conflicto, esta situación se arregla, esta situación se alinea. Viene viaje para ti a mediados del año. Por eso es importante que ahorres. Porque en este viaje, es un viaje que es un poco lejos del lugar en donde tú vives. Y entonces vas a tener que gastar. Así que también te habla de viajes y te habla también del ahorro. El arcángel, el ángel que te va a acompañar durante esta semana, signo de Capricornio, es el arcángel Jeremiel. El arcángel Jeremiel es el arcángel de las señales. El arcángel de las señales que se da a través de los sueños, a través de las nubes. Recuerda que los ángeles nos dan señales de diferentes maneras. A través de los sueños, las nubes, los números, la música. Pídele a los ángeles, pídele al arcángel Jeremiel que te dé las señales claras para poder continuar en tu proceso de vida, en tu proceso de crecimiento. La frase sanadora es, todos los obstáculos desaparecen de mi camino. A partir de ahora, las puertas se abren de par en par y entro al reino de los cielos. Ahora vamos con el signo de Acuario. Acuario, tu arcángel de la semana es la carta de los enamorados. Enamorados. Esta carta te dice que es momento de autoobservarte. La autoobservación te llevará a un crecimiento. ¿Qué es lo que te ha estado doliendo en cuestión emocional durante las últimas semanas? Recuerda que lo que vemos, lo que percibimos es un espejo de nosotros mismos. También esta carta te dice que es momento de cuidar tu alimentación. ¿Por qué? Porque ahí veo alguna energía de toxinas, veo energía de que no te has cuidado bien últimamente, sobre todo en la alimentación. Y es momento de hacer un detox. Trabaja en hacer un detox, ya sea emocional, en tu alimentación. Es importante, es el signo de Acuario, hacer este trabajo de desintoxicación. También esta carta te sugiere que hay personas en tu vida que pueden ayudarte a crecer. Sin embargo, muchas veces no alcanzas a ver esa ayuda y te resistes a pedir ayuda. Atrévete a pedir ayuda a los demás. Las personas muchas veces están deseosas de ayudarnos. Solamente son nuestras ideas de que no merecemos esa ayuda y entonces nos ponemos muchos pretextos en nuestra mente. Signos de Acuario, pide ayuda, trabaja en un detox emocional, en un detox en tu comida durante esta semana para que puedas sentirte más ligera, para que puedas sentirte más ligero. Tu ángel de la semana es el arcángel Raguel. El arcángel Raguel trae la conexión entre el cielo y la tierra y también te ayuda a sanar relaciones del pasado en donde has tenido conflictos con otras personas. Entonces, pídele mucho al arcángel Raguel que te ayude a ver la vida desde un ángulo amoroso y que te traiga relaciones que te ayuden a construir una vida en abundancia, en éxito y en prosperidad. La runa de la semana para ti es la runa de Raido. Raido es la energía del viaje, es la energía del cambio. También esta runa te dice muévete. Es momento de moverte. Deja los viejos hábitos. Cuando tú quieres manifestar en tu vida algún viaje, un cambio o que te sientes estancada, que te sientes estancado, utiliza esta runa, la runa de Raido, utilízala. En una vela amarilla, dibuja en color rojo o azul esta runa para que traiga el movimiento que tú estás necesitando. Raido siempre te va a llevar a un lugar seguro. Te va a mantener segura, te va a mantener seguro en el camino. Y trae, en los viajes que trae Raido son viajes muy exitosos. Así que muévete porque el éxito es para ti, pero para llegar a ese éxito tienes que moverte. La frase sanadora de la semana es, el plan divino de mi vida toma forma en diferentes maneras. Todo lo que me pertenece por derecho divino se alinea y viene a mí sin contratiempos. Ahora vamos con el signo de Pisces. Pisces, el arcano para ti y para esta semana es la fuerza, la carta de la fuerza. Esta carta te dice que aunque tú no lo creas, tienes el poder, el conocimiento y la energía para afrontar todas las situaciones que estás viviendo. También esta carta auspicia éxito, abundancia, éxito en tus relaciones y prosperidad. Esta carta, signo de Pisces, te dice también que debes de confiar en tus talentos, que debes de confiar más en ti. Que no necesitas pedir tantas opiniones al mundo y saber el mundo lo que opina de lo que tú estás haciendo, cómo percibe el mundo las cosas. Dice esta carta, te dice el poder está dentro de ti, cuentas con la fuerza. Viene una época, los próximos seis meses para ti, signo de Pisces. Son meses en donde puedes expandir tu conciencia, puedes expandir tu éxito, puedes tener crecimiento, puedes encontrar una nueva pareja. Si es que estás buscando una nueva pareja y si estás en una relación, tu relación se afianza, se hace más fuerte. Si tienes problemas en tu relación, estos problemas se solucionan. Te dicen también que dejes de postergar. Te dice que es momento, esta semana es momento de dejar de postergar situaciones o acciones que has dejado ahí en el closet durante los últimos meses. Y también se te sugiere que si no has hecho tu muro de los deseos, tu tablero de los sueños, es importante que lo hagas para que trabajes a través de la visualización activa y manifiestes en tu vida, manifiestes sobre todo en este 20-24, todo lo que tú anhelas y tú deseas y lo hagas a través de este tablero de los deseos, que es donde se trabaja la visualización activa. La runa de la semana para ti es la runa de Tir. Tir es la victoria y, como ya lo habíamos dicho, es el símbolo que trae victoria en todas las situaciones. Trabaja con esta poderosa runa para que salgas victoriosa, para que salgas victorioso y para que te dé la fuerza. También para ti, signo de Pisces, es importante que trabajes la conciencia de prosperidad, sobre todo porque te cuesta muchas veces, te cuesta trabajo creer que las cosas pueden venir fácil y rápido a tu vida. Así que trabaja tras esta runa en tu pecho, tras esta runa en tu frente y que traiga toda la victoria en todos tus asuntos. El ángel con el que vas a trabajar durante esta semana es el Divino Arcángel Uriel. El Divino Arcángel Uriel trae para ti la energía de la abundancia, de la prosperidad, de las nuevas oportunidades. Ábrete a recibir. El Arcángel Uriel dice que siempre manifiesta el Divino Arcángel Uriel que si tú deseas manifestar abundancia, prosperidad y opulencia, tu energía deba de moverse. No puedes estar estático o estática, esperando solo que caiga, muévete, haz ejercicio, recibe la energía del sol, medita, haz lo que te toca hacer en el plano físico para que se materialice todo lo que viene del plano espiritual. Tu frase sanadora de la semana es, me envuelvo a través de la luz celestial y a través de este manto ningún mal puede pasar. Esos fueron los horóscopos angelicales de esta semana. Yo soy Juanjo Flores y te dejo el mensaje angelical de la semana. Los ángeles te dicen, confía, el cielo está acompañándote en cada momento. No tengas miedo de dar pasos, no importa si son pequeños o son grandes. Todos los pasos te van a llevar a lograr tus más grandes anhelos. Los ángeles, estamos escuchando tus oraciones. Permítete sentir el amor que emana de nuestra energía para que con ello puedas sanar tu vida. Recuerda que donde quiera que tú estés, siempre hay ángeles en tu camino. Nunca estás caminando solo. Nunca estás caminando solo.